Entre la vida y la muerte, se debate un hombre de 30 años de oficio albañil, luego de que cayera de una altura superior a los 7 metros, cuando se encontraba laborando en una obra de la colonia Ricardo Flores Magón. José Antonio Cortés Andrade se encuentra internado en la clínica 2 del IMSS, a donde fue llevado, luego de que ocurriera el accidente en una escuela pública de la colonia en mención, donde estaba laborando en la construcción. Los testigos señalaron que cuando laboraba sin las medidas de seguridad necesarias, José perdió el equilibrio al caminar por el andamio, que estaba instalado a poco más de 6 metros de altura. El albañil cayó de cabeza al suelo, sufriendo lesiones que provocaron que perdiera el conocimiento, por lo que con urgencia fue levantado y trasladado en vehículo particular al nosocomio en mención. Los médicos que evaluaron al paciente dijeron que su estado de salud es bastante crítico, pues presenta trauma de cráneo, así como fractura, hemorragia cerebral y fractura expuesta de tibia y peroné. Debido a las lesiones antes descritas, José Antonio deberá permanecer hospitalizado durante varias semanas, pues primero debe ser estabilizado y posteriormente intervenido quirúrgicamente. La Fiscalía General del Estado acudió al hospital, donde se entrevistó con la familia y decidió abrir una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.